...a los cerebelos del Conde de Chambord, para 11 millones de francos euros, lo que representa más o menos hoy en día 44 millones de euros, con la cantidad importante de dinero en aquella época. Durante la Segunda Guerra Mundial, numerosas obras de museos franceses, así como del Louvre, por ejemplo, fueron escondidas en el castillo. Y por eso, por ejemplo, la famosa Geoconda fue escondida en Chambord durante la Segunda Guerra Mundial. El Conde de Chambord es inscrito en el patrimonio mundial de la UNESCO, y hoy en día el castillo recibe más o menos 800.000 visitantes al año. ¿800.000? Desde 2005 todavía pertenece al Estado, pero su gestión es semi-privada. Es que cuesta mucho para el Estado mantener todos estos castillos. Por eso, poco a poco, el Estado francés intenta vender los castillos o darles a una gestión privada para rentabilizarlos. No más, gracias. Pues llegando a Chambord, vamos a descubrir primero, juntos, el castillo, con principalmente la escadera de doble esquerales, el primer piso donde podemos ver los aposentos de Luis XIV y Francisco I, y finalmente vamos a acabar la visita por las terrazas donde vamos a tener un buen punto de vista sobre el parque, van a ver el tamaño del parque, y también sobre los tejados que es la parte más impresiva, más impresionante de Chambord. Van a ver que en la cruz vamos a vivir de nuevo el destino de un rey excepcional, Francisco I. Pues van a ver dentro del castillo que se ve muy bien que este castillo fue construido por Francisco I, porque dentro del castillo vamos a ver por todas partes la F, la inicial del rey. Pues a su izquierda pueden ver una fábrica de chocolate. Y en Chambord hay un pequeño pueblo con muchas tiendas. Van a ver por ejemplo que hay una tienda donde se pueden catar galletas, donde venden las galletas, y son galletas muy buenas con diferentes sabores. También en Chambord se vende la licor de Chambord que fue creada por Luis XIV y que se puede utilizar por ejemplo con champán, con vino espumoso, es lo que se llama en francés el Quiruayal. ¡Gracias!